Estamos grabando Hola gente ideal, bienvenidos al canal Yo soy WallyPaymer y gente bonita Estamos en la última Eh... Tristemente, tristemente Tristemente, en la última Eh... ¿Cómo se le dice? Última parte Del juego idly Idly, y dale que une los idly De Hero Factory, y pues nada gente Bonita, ya sabes, te invito a que Te suscribes, a que me sigas en Twitch Que estamos transmitiendo Lunes, martes y miércoles Lunes, miércoles y viernes Ahora ando mal, ahora ando mal Pero me tantito, me las golpeó Lunes, miércoles y viernes, a partir de las 9 de la noche, son la horaria en México Eh... Queremos empezar un poquito más antes A veces hacemos directos antes Pero pues nada gente, ahorita Pequen un buen like si les gusta y pues nada Vámonos al Vídeo, digo al juego Para ver que tal, como vamos Vale, que estamos en el juego Y... Ya llegamos Casi al 300 Eh... Lo voy a adelantar un poquitito Un poquitito para que igual no No este... No se queden con el que hubiera pasado Si hubiéramos llegado más arriba del 150 Aumentamos 150 Ahorita estoy en la letra G De monedita, monedita Villuyola Y... Pues nada gente bonita Aquí le he aumentado a 1001 Aparecen esas alitas Y eso como que ya de místico Ya de super mamey Y al extremo Pero no he abierto nada de esto Así que los voy a abrir con ustedes Porque lo quería abrir Lo quería dejar para ustedes Para que viéramos ¿Cuál es el siguiente? Este es como un vikingo Este es como un vikingazo Con un achón Y... Para romper todo Eh... Vamos a ver que es Ah... Una pistolera ¿Cómo se le dice? Uy... Pero que... Que lento Que lento Necesitamos turbo Un poquito de turbo Miren que lo hemos bajado Vamos a ver a cuánto está quitando Está quitando a... Poder de combate 4... 4.818F A, B, C, D, I, F Ok, bueno Es que es la letra del abecerario No lo había entendido Hasta que... Hasta que después de varios videos Lo pude entender Lo pude entender Y pues nada gente Que igual tenemos otro Ya tenemos Para abrir este de aquí abajito Que son 15F Eh... No sé si me alcance para el otro Porque ya es G Y apenas voy en la G Y es... ¿Qué será? Un... Vikingo con hacha Un guerrero con hacha El último es H Wow Que parece que todavía no nos alcanza Vamos a ver si podemos Alcanzarlo Eh... Vamos... Vamos en el 300 Vamos a pasar Ya somos nivel 28 Buenísima Vamos, ok Ya tenemos a este compadre Ok Después queremos comprar este Vamos a ver el nivel Eh... Que es el jefe El jefezón El real jefezón El mamey Vamos a ver si podemos Que yo les ayudo Vamos en el 8 En el... Guave 8 Guave 8 Vamos, vamos Vamos a enfrentarnos Faltan 2 Esperemos poder Sí, sí podemos con el Estamos quitando bastante Este es el... El dino... El boss El hermano dragón Jejeje Órale Los está corneando Ok Que les voy a ayudar No pueden Está muy fuerte Ay... ¿Qué es esto? Wow Está... Pero... Bastante, bastante fuerte Eh... No, no vamos a poder matarlo ¿Qué es lo que hace Que mata a todos? Ah... Ya, vale, vale, vale No vamos a poder pasar El 300 Así como que Ay... Le sale una lagrimita Cuando le pegan Está sumamente fuerte Me voy a terminar rindiendo Bueno, ya va a acabar el tiempo No pasa nada Vamos a ver si podemos Aumentar el... El poder de las armitas Vamos a juntar esto Este, este... Este tenemos con este Este con este Este con este Ah no, todavía nos falta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este... Vamos a poner este con este Este con este Todavía falta Tenemos creada hasta la runa O la piedra Eh... Esta, esta la piedra La más... Eh... Que dice Tipo 8 Eh... Piedra mágica Radiante Esta, esta no sé Es la tipo 9 Vamos a ver si la podemos crear Vamos a ver Vale Esta, esta Y esta Esta Y hemos hecho una cuadrada Todavía no Todavía no Si no, hasta donde lleguemos Y le vamos a poner esas Piedras a un equipo A un personaje Ah, ok, ok, ok Creo que es con esta Esta con esta Y esta con esta Esta, esta no Ah, quedamos hasta aquí Hasta aquí Vamos a tener que meterle Esta piedrita Vamos a meterla Pum Vamos a ponérsela A... A la nueva Al nuevo Al nuevo Al nuevo ¿Cuál es el nuevo? La pistolera Ay, si es una pistolera Jejeje Yo la había dicho Un juego Y si es Vale, vamos a ponérsela A este A este A este A este Vamos a ver Tenemos armas muy sencillas Pero Va a aumentar 375 puntos No sé realmente Cuanto sea Pero la vamos a encantar Vamos a encantarla Con el casco Nos va a cubrir Oh, free Ok, oh, gracias Así que queremos la arma De una estrella Vale, confirmar Nos dieron nivel máximo Que es el nivel 10 Ya no se puede más Ok 10, 10, 10 Perfectísimo Adentro Vamos a ver aquí Ya hemos subido al nivel 300 Ah, mira Tenemos todo esto de regalo Oh, wow Vale, vale Vamos a recoger esto Ok, recoger Bienísima Y nos dieron No tengo idea Pero nos dieron algo Vale, gracias Claire Ah, es que hemos matado Al nivel 100 El monstruo de nivel 100 Vale, vale Que le voy entendiendo Recoger Gracias Suena como el El jueguito El jueguito De Slim Rancher Que nos han dado Otro Habilidad Otro libro De habilidad Y nos dan Horda zombie Nivel 1 Vale No entiendo Donde poner eso Pero ahorita lo vemos Va Vamos aquí Mire Una cajita nueva Vamos a abrirla Ah no Que esa se abre ya Vale Ok Vale Que si Que si Completamos En nivel 300 Nos van a dar estas Para subir hasta acá En nivel 4 Si Podemos contra este Desafiar Yo creo que si Estamos sumamente fuertes Con un tiro Mira Con un tiro Con un tiro Con un tiro Con un tiro 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 Que lo hemos destruido Categoría 6 Vale Vamos a la otra Categoría Este es el pantano Antiguo Ok Potente No se Sale un amiguito Así con esto Mira Mira Muerto Sale Categoría 7 Vamos a ver Que tal Ya creo que va Aumentando La fuerza De los monstruos Vámonos a la otra Categoría Va Porque creo que había Una hadita Vamos a esta Última Que los matamos La El stay 500 Vamos en el 300 Estamos Todavía falta mucho Pero vamos con esta maguita A ver que tal está Atacan Potenciador Confirmado Oh Miren que aquí si Con un golpe Ah no si un golpe Oh Su Mató a varios Está fuerte Mira ese trae Metralleta Esta es la hada mágica Oh está fuerte Vamos a ayudarles Está Están mameis Están mameis Vale vale Ah que le hubiéramos puesto La segunda categoría Vamos a ver Oleada 2 Infierno helado Infierno helado ¿Cómo será eso Del infierno helado? Así como se ve Vale Mira 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 como mata Varios Ahí aparecen sus Sus fantasmitas De que ya se fueron A descansar en paz Vale Rompale toda Vamos Nada gente bonita En verdad Un fuerte Un fuerte Fuerte abrazo Un besote Péguenle 15 likes Si realmente quieren Que hagamos otro video De este juego Y pues no sé A lo mejor avanzando Al nivel 500 No lo sé Podría ser Y pues nada Un beso Un abrazo Y como siempre Lo digo en todos los videos Nos vemos en el siguiente video Adiós guapos Adiós